Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Guillem. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos con Guillem Medina. Estamos en una presentación virtual de uno de sus últimos libros, que lleva por título Momoko, Lika, Blight y otras muñecas que vienen de Asia. Es una novedad de la editorial Diabolo, de finales de 2020, y como su nombre indica, es un libro dedicado a la historia de las muñecas, especialmente de Japón, pero también de Corea, Hong Kong, China, y prácticamente es la culminación de un trabajo de muchos años también de coleccionismo y de investigación. Y prácticamente creo que conocí a Guillem hace más de una década en las primeras publicaciones que hiciste de forma gratuita, que se llamaban Toiland Magazine y que después se convirtió en varios libros. Es un trabajo de investigación que se suma a las muchas publicaciones que ha realizado justamente dentro de la colección de cultura popular de Diabolo y dedicado a diferentes temas. Y este, en concreto, abarca una de las pasiones que está de moda, digamos, en los últimos años, que es el de las muñecas asiáticas. En este sentido, hay que decir que esta presentación se realiza de forma virtual en una época, digamos, de pandemia y que estamos todos confinados, pero bueno, la realidad es que esta presentación la teníamos que haber hecho a finales de 2020 y por un tema de salud, por mi parte, no la pudimos hacer y luego se mezcló con otros problemas que hubo también en el primer trimestre. Es una gran oportunidad de hablar con un experto que ha podido escribir un libro que va más allá de un simple catálogo de muñecas y realizas un análisis sociológico, histórico, industrial incluso de las muñecas asiáticas, ¿no? Esa componente social importantísima, ese carácter también de obra de arte como coleccionista y, de hecho, explicas en el libro cómo hace bastantes siglos empezó desde una perspectiva decorativa y luego pasó a convertirse en un objeto también de juguete, ¿no? Pero bueno, la primera pregunta que te quería hacer es constatar esta evolución de la investigación que ha sido realizando en los últimos años y que tiene esta culminación en un tema, yo creo que de máxima actualidad, como es el de las muñecas asiáticas, ¿no? Bueno, a ver, son muchos temas, pero intento ir por partes. Toiland apareció de una forma totalmente aquella un día que pensé, bueno, venga, voy a hacer una revista digital y a ver qué tal funciona. Por un lado, me sorprendió porque, claro, las cosas que, ahora porque estamos en pandemia, pero en aquel tiempo no, y las cosas que tú haces en tu casa no sabes hasta qué, y que luego las muestras por internet, no sabes hasta qué punto tienen repercusión. Si lo va a ver el vecino, lo van a ver cinco personas, diez, veinte o veinte mil. Curiosamente, bueno, pues tuvo una buena repercusión, luego cuando iba a un sitio y decía, no, es que yo estoy el de Toiland, decía, ah, sí, la conozco. O sea, a todo el mundo le iba sonando un poco el tema. Toiland sirve un poco para, primero, para mí, para, para, porque soy coleccionista y me gustaba, me gustaba investigar, me gustaba mirar, o sea, no lo colecciono absolutamente ni todo lo que salía en Toiland, ni todo lo que sale en este libro, pero, pero es interesante como mínimo, saber que existen, saber cómo son, de qué van, todo este tipo de productos. Y, y Toiland estuvo como seis años, aguantamos, ahí seis años, dale que te pego, al final, pues bueno, era una revista que hablaba no solo de, de juguetes, también hablaba de cómic, de, hablaba de literatura, hablaba de música y cosas relacionadas también un poco con la época, los setenta, los ochenta, un poco vintage. A raíz de los, de Toiland, de la revista digital, aparecieron tres libros, uno fue Toiland Made in Spain, que era las muñecas de los setenta, ochenta, que se habían comercializado en España. También te digo que ha sido el libro que mejor ha funcionado, quizás por la, por la cercanía de hablar de un producto con lo que el público había jugado en su infancia. Luego hicimos el Toiland americano, de muñeca americana, que al margen de Barbie, evidentemente, hay muchísimas más muñecas, o sea, dio para un libro casi de trescientas páginas, o sea, que hay muchas más. Y finalmente, teníamos pendiente este libro, ¿no?, de un Toiland de muñeca asiática. No es que el Toiland asiática tuviese, sea exactamente lo mismo que este, porque este libro, Momocólica Blight, es un recorrido más cronológico, y hay muchísima más información, y el otro sí que era más bien como fichas de muñecas, pero también lo que constaté es que así como el panorama de muñeca, digamos, de muñeca modelo en España estaba un poco de capa caída, al menos cuando hicimos el Toiland, ahora ha vuelto a revifar un poco, pero no mucho, este de las muñecas asiáticas es quizás hacia donde va al futuro, ¿no? Son un tipo de muñeca de una manera determinada, de una calidad determinada, y unos precios, lógicamente, bastante más elevados, ¿no? Para un coleccionista ya adulto, quizás. Y bueno, en este libro, Momocólica Blight, encontráis muñecas de todo tipo, muñecas baratas, muñecas caras, muñecas únicas, y también por el tipo de material que se usa, ¿no? En un principio habíamos pensado que serían las muñecas japonesas, pero claro, hablar solo de Japón que daba un poco cojo el tema, sobre todo porque últimamente pues han entrado las muñecas de China, que quizás tienen menos calidad, o quizás son la versión barata de las muñecas que se hacen en Japón, sobre todo las muñecas de Corea, que también son un ejemplo a estudiar, muy particular, y luego muñecas de Hong Kong, y luego muñecas de otros países un poco más esporádicos, ¿no? Pero los grandes pilares son estos, ¿no? Muñeca de Japón, de la cual la primera parte del libro es un poco la historia o la cronología, ¿no? Porque me parecía como muy interesante explicar que estas muñecas tenían, de dónde venían y qué significado tenían, ¿no? Según el tipo de muñeca. Sí, justamente dices que la eclosión de ese tipo de muñecas desde una componente artística tiene prácticamente 15 siglos, ¿no? Del siglo VI, más o menos, lo comentas en el libro, y que tienen un origen más decorativo, ¿no? Sí, bueno, decorativo o relacionado un poco con la religión, con los mitos, bueno, igual que aquí en Europa durante la época del, bueno, incluso en la prehistoria, ¿no? También habían esas muñecas y elementos votivos que se introducían incluso en las tumbas como, bueno, como parte del ajuar, ¿no? De los muertos. En Japón también hay ese punto, pero bueno, también hay muñecas festivas que se utilizaban en unas ocasiones muy concretas. Más, ya te digo, más como objeto decorativo o como objeto religioso hasta quizás el siglo XVIII, XIX, en que ya hay una clase social, una burguesía con dinero y entonces pueden permitirse comprar o fabricar muñecas para que jueguen los niños, ¿no? Hasta el momento, pues no era una cosa muy habitual en ese sentido. Sí, también en otros medios, como puede ser el propio manga y más tarde con el anime, después de la Segunda Guerra Mundial que hay una eclosión industrial y en este sentido también hay un desarrollo muy importante después de la Segunda Guerra Mundial con la industria de la muñeca japonesa, ¿no? Sí, de hecho, lo que sirvió durante la Segunda Guerra Mundial es que además se introdujese de alguna manera la industria norteamericana. Ya sabemos que el contacto entre Japón y Estados Unidos fue bastante intenso en ese momento. Se introduce otro elemento que es importante, el plástico. Hasta el momento, pues las muñecas habían sido de madera, de tela, de cerámica, todos los materiales que puedas imaginar, pero a partir de eso, de los años 30, 40, la introducción del plástico permite unas muñecas más baratas, unas tiradas mucho más grandes y también otra cosa que es importante, que hasta el momento las muñecas orientales tenían aspecto de oriental. A partir de esa época también se idealiza la estética o la fisonomía occidental, entonces es cuando también empiezan a aparecer esas muñecas y esos mangas de ojos gigantes, cabellos rubios, bueno, la idealización de lo que sería la belleza occidental. Sí, probablemente influenciada por la estética Disney, por el manga de Tezuka. En el libro explica que hay un momento que se vuelve a cambiar esa tendencia y vuelven a aparecer las muñecas con rasgos orientales, ¿no? Sí, porque supongo que llegó un momento que también ellos querían hacer una reivindicación de sus propias culturas, sus propias tradiciones, su vestuario, bueno, todo esto, ¿no? Que aparte a mí siempre me ha parecido lo más interesante, porque claro, copiar lo que ya se hacía. También tiene que ver con que en los años 30, 40, algunas empresas norteamericanas fabricaban directamente en Japón. Mattel, por ejemplo, empezó a fabricar en Japón, con lo cual, claro, aparte de hacer la típica Barbie normal y corriente que ya se comercializaba en Estados Unidos, encontramos que en Japón, pues bueno, también hacían un poco sus versiones alternativas, que hoy en día, evidentemente, esas versiones son mucho más cotizadas. Y la historia de Barbie en Japón es un ejemplo de cómo el ideal occidental se ha usado, se ha dejado de hacer, luego se ha vuelto, o sea, ha sido como muy ir y venir, ¿no? Continuamente, hasta que llegó un momento que la que se llamaba Barbie japonesa la empezó a fabricar Takara, ya con unas características determinadas, le cambiaron el nombre, luego fue Jenny, fue Lika, y bueno, ya Barbie ya caminó por su lado, y Lika y Takara, que en principio eran las Barbies japonesas, ya consiguieron tener su propia personalidad y autonomía, ¿no? Pero bueno, igualmente hoy en día todavía las muñecas que se fabrican siempre se mueven un poco entre la tradición, o sea, el kimono, todas las tradiciones japonesas, y la moda más occidental. Pero bueno, hoy en día también es un poco la moda global, o sea, que lo que se pone de moda en Tokio al cabo de unos meses igual lo encuentras en Nueva York, o lo encuentras en París, y viceversa, ¿no? Se van nutriendo unas a otras. Está claro. Hay un comentario que destacas mucho en el libro, que es el tema de la exclusividad y el hecho de que, digamos, se dirija a un público adulto, que no estamos pensando en muñecas guerreras, digamos, dirigidas a niños pequeños que puedan romperlas jugando, ¿no? Estamos buscando una exclusividad, una calidad en el acabado, y eso también condiciona también los precios y las tiradas, ¿no? Es decir, son tiradas más pequeñas, por lo cual están, digamos, dirigidas más a un público más exclusivo, ¿no? Bueno, un público exclusivo y un público adulto, básicamente, porque, a ver, los precios tampoco son como para comprarlas y jugar continuamente con ellas. Esto ha pasado sobre todo con las muñecas coreanas, que son casi muñecas de artistas o de autores que hacen unas tiradas muy cortas. La calidad es correcta, tampoco diría que es una grandísima calidad para los precios que se están manejando y, sobre todo, estamos hablando de eso, ¿no? De una exclusividad. Cada coleccionista quiere tener su muñeca propia con unas características determinadas. Por eso han tenido tanta fama las BJD, las llamadas estas muñecas, que, de hecho, lo único que la gran novedad es que están reutilizando un sistema de ensamblaje de las piezas que ya se había utilizado a principios de siglo, pero, bueno, ahora se ha puesto de moda con unas técnicas y unos materiales diferentes. Ahora es más habitual la resina, todo esto. Y, claro, cuando vas a las ferias de coleccionismo, la gente va con su propia muñeca, cosa que antes, ¿no?, tú coleccionabas en tu casa de una forma más o menos anónima y casi secreta y que casi te daba vergüenza porque, claro, eres un adulto y estás coleccionando muñecas, pero ahora no. Ahora en las ferias la gente va con sus propias muñecas, las han costumizado, les han puesto pecas, orejas de vampiro, yo qué sé, la ropa es exclusiva, no la verdad. Se busca eso, ¿no?, un poco crear una muñeca que no haya salido de la cadena de montaje que diga, no, sí, qué bonita, pero hay cien mil de estas, sino tener algo diferente, ¿no? Ahí aparte, luego también en las ferias de jueces también ves gente, vendedores que tienen a venta, pues eso, ¿no?, muñecas más diferentes todavía, ¿no? Igual hay uno que las hace con forma de dragón y cola y cuernos y no sé qué, y otro que ha mezclado personajes con animales, bueno, se busca un poco eso, ¿no? Y quizás esa búsqueda de la exclusividad les ha ido muy bien a los vendedores, porque al final, claro, cuanto más caras las muñecas y las tiradas más cortas, pues mejor, ¿no?, para ellos. Pero, bueno, también ha ido en detrimento un poco del coleccionista, en el sentido que se ha convertido un poco en una carrera, ¿no?, de obstáculos por conseguir a veces alguna muñeca concreta. Al margen de esto, sigue, siguen habiendo muñecas baratas, ¿eh?, para niñas. Entonces sigue habiendo ese mercado de muñeca barata, igual que Mattel, tiene su línea de muñeca barata, pero al final, ¿dónde pones un poco el ojo, no?, y es lo que más abunda en este libro, pues la muñeca de coleccionismo. Está claro. En general, en la industria tendemos hacia una personalización masiva, ¿eh? No sé hasta qué punto, por ejemplo, las impresoras de 3D tienen un impacto directo en este sector, ¿no? Sé que en el mundo del cosplay puedes llegar, digamos, a hacer una serie de adornos para tus trajes que sean absolutamente personalizados y absolutamente únicos, ¿no? Pero, bueno, nos has hablado de las muñecas BJD, que yo creo que son las muñecas más de moda en este momento, más solicitadas. Explícanos qué quiere decir BJD. Bueno, es un tipo de ensamblaje de las piezas, de la muñeca, con unas cuerdas y tal, o sea que tampoco, claro, hemos pasado de unas muñecas que, a ver, vuelvo al tema de Barbie, porque es un tema que todo el mundo conoce, más o menos, claro, que era una muñeca que en los años 70, 80, pues triunfó y todo lo que quieras, pero una muñeca realmente muy rígida, o sea, se movían los hombros, las piernas por las ingles y el cuello que giraba y ya está. La cabeza giraba. Claro, ahora, ¿qué es lo que quiere la gente? Estamos en la era de internet, con lo cual, cada vez que la gente fotografía todo con el móvil, con lo cual, claro, cuando tienes una muñeca, hacerle 20.000 fotos y que esta muñeca pueda adquirir todas las posturas, si las sientas, como si las pones en el suelo, zumbada, lo que sea, ¿no? Entonces, claro, cada vez se busca más articulaciones de las muñecas, incluso hay algunas que hasta tienen articulados los dedos, incluso, que ya es, claro, estamos casi hablando un poco, tú sabes sobre el tema, estamos hablando casi de robótica, porque hay algunas muñecas que, incluso hay una, aquí que hablo en el libro, y que se pensó un poco que iba a ir por ahí, por el tema robótico, luego se quedó al final en muñeca, BJD, pero bueno, pero estaba en ese punto prácticamente, ¿no? Claro, cuando tú haces una muñeca que está totalmente articulada, que puede hacer algún movimiento, incluso autónomo, y todo esto, ya estás un poco en el límite, ¿no? En ese sentido. Entonces, sin llegar a tanto, pues la BJD es un poco esto, ¿no? Una muñeca muy articulada, que está hecha de unos materiales también mucho más sofisticados, las muñecas habituales son de plástico, estas son de resina y otros materiales, y aparte, esta es una muñeca que te la puedes hacer a la carta, tú, o sea, tú compras como si fuese, dijés, la carcasa, la base, y a partir de ahí, pues, compras los ojos por un lado, las pestañas por otro, la peluca, no sé qué, la ropa, bueno, todo. Entonces, es lo que te decía, tú haces tu propia muñeca, y te sientes un poco como el creador de esto, ¿no? Y aparte, yo con esto lo que he visto es que algunos coleccionistas ya muy forofos y tal, incluso se han atrevido a hacer sus propias muñecas, o sea, hacer los moldes de las muñecas siguiendo unos parámetros, o yo qué sé, un día hicieron un curso y a partir de ahí, pues, tú haces tus propios moldes, porque, a ver, siempre se han hecho muñecas de porcelana, o sea, que tampoco es mucho más complicado, pero ya sería el zumo, ¿no? De hacértela ya tú mismo, ¿no? Con tus propios moldes, pues, mira, el brazo va a ser así, las orejas de esta manera, la nariz así, bueno. Y pienso que eso es divertido, ¿no? Es interesante, y por eso estas muñecas han tenido tanto éxito, básicamente. A pesar de que los precios son como muy elevados, ¿eh? Entre 200, 300, por una muñeca, digamos, de unos 40 centímetros de alto, más o menos. Ahora nos has hablado de articulaciones, nos has hablado de personalización de la estructura, pero falta una parte muy importante que es el vestuario, ¿no? En algún momento, por ejemplo, nos hablas de la posibilidad de identificar claramente a tribus urbanas, es muy característico, por ejemplo, en Japón, ¿no? Hay una frase también que destacas, que es que hay un momento en que no sabes si las chicas imitan a las muñecas, o las muñecas imitan a las chicas, y se mezcla ahí una representación social de lo que está sucediendo en la sociedad, ¿no? Bueno, sí, es que eso me pasó cuando viajé a Japón, he ido una vez, nada más, pero me acuerdo de haberme quedado en un sitio y dedicarme solo a ver cómo pasaba la gente y era curioso porque me parecía que era un poco eso, las chicas iban vestidas como algunas de las muñecas que estaban saliendo al mercado y las muñecas iban vestidas como las chicas. O sea, no es aquello que la muñeca iba por su lado, iba vestida de no sé qué época o lo que fuese, sino que ya copiaban absolutamente los looks, exactamente, quiero decir, si las chicas llevaban un gorrito de ganchillo y ahora llevaban 20 pulseras y ahora llevan calentadores y ahora llevan el cinturón de una manera, o collage, todo esto era lo mismo que se reflejaba en las muñecas. Por otro lado, que esto también, creo que lo explicaba en el libro y que me parece muy interesante, con esto del coleccionismo y las ferias y que cada vez se busca comprar ropa diferente y complementos y todo esto, también han vuelto muchas, digamos, aficiones o hobbies que habían quedado como un poco en el olvido. Ha vuelto el ganchillo. Esto era de las abuelas, de las madres y todo eso, pues bueno, claro, gorros de ganchillo, chalecos de ganchillo, todo esto ha vuelto. Ha vuelto el patchwork. Ha vuelto incluso el hacer zapatos con cuero de forma manual. Claro, todo esto te había quedado un poco en el olvido porque la gente lo único que hacía para sí mismo es ir a la tienda a comprarlo y tal. Con las muñecas, todas estas aficiones han vuelto, ¿no? La joyería, todo lo que son la creación de avalorios. El rerouting es un tema también interesante que es volver a colocar pelo en la cabeza cuando no te gusta el pelo que lleva la muñeca y no le quieres comprar una peluca, pues volver a comprar. Compras pelo y mediante una aguja, pues clavarlo, sacarlo el pelo. Bueno, técnicas de maquillaje también. Hay gente que se especializa en eso y que la gente les envía el molde para que se lo maquillen y todo esto. O sea, todo esto se ha ido nutriendo un poco de todas estas aficiones, hobbies o artesanías que también me parece muy interesante volverlas a recuperar. Sí, hay que decir que una vez más hay que agradecer y felicitar el trabajo del maquetador, del diseñador, que es Sersean Romiti y que hace que el libro sea muy atractivo, ¿no? Pero bueno, la realidad es que contiene muchísimas fotos que has aportado acompañando al texto y que nos permite, por ejemplo, ver la evolución de las muñecas, ver las diferencias que hay entre ellas e incluso ver la evolución cronológica. En algunos casos nos hablas de generaciones, ¿no? De cómo era la primera generación, lo que va cambiando y cómo va, digamos, de las muñecas más populares, cómo ha ido cambiando en cada generación a base de las costumbres o a base de los gustos o a base de la tecnología, ¿no? Sí, porque en este libro una buena parte de lo que sale son muñecas, digamos, más actuales, ¿no? Digamos, desde los años 80, 90 y todo esto. Pero, y actual, ¿no? Al 2000, más o menos he intentado llegar hasta el 2000, cuando acabé el libro, 2017, 2018. Pero, bueno, evidentemente es un libro que no se acabaría nunca porque siempre van saliendo productos nuevos y la muñeca que está de moda igual sale el año que viene, con lo cual todo esto cambiaría. Pero es muy interesante en el sentido de que algunas sí que se han mantenido a lo largo de las décadas, como puede ser Momoko, perdón, como puede ser Lika, que sería una de las primeras. Y, claro, esta muñeca ha ido evolucionando con los años. También porque los gustos estéticos en general han ido cambiando. Y entonces, pues al principio tenía un aspecto más aniñado y más europeo. Y al final ha acabado con un aspecto un poco más adulto y más oriental, ¿no? En ese sentido. Y esto me parece interesante. Claro, esto no lo puedes ver en todas las muñecas porque, evidentemente, si llevan 10 años, pues tampoco da para tanto, ¿no? Pero, bueno, es como el tema, volviendo a recurrir, el tema de Barbie, que creo que ahora ya está en su 60 o 70 aniversario. Pues, claro, evidentemente, si en 70 años no has cambiado el look de tu muñeca o te funciona muy bien, pues que no estás muy al día, ¿no? De las tendencias estéticas. Y, no, cuando llevan un tiempo, claro, todas las muñecas cambian, evolucionan o incluso algunas van modificando el cuerpo. Lo que te decía antes, ¿no? Primero, pues, se articulaba un poco y ahora cada vez ya se busca la articulación total. Las piezas son intercambiables, las manos se quitan, se ponen, las piernas también. Bueno, todas esas cosas son pequeñas modificaciones que se han ido haciendo a lo largo de los años, ¿no? Pero yo creo, yo creo, ya sé que igual a ti te queda, no sé si muy lejos o muy cerca, pero yo creo que el tema robótica muñecas... A ver, he visto perros que se venden, de estos que deben ser robots muy baratillos, ¿no? Pero por ahí tiene su gracia, ¿no? Porque la gente, al final, ¿qué es lo que quiere? Una muñeca que casi que viva y que tenga una vida autónoma, ¿no? Por eso a veces hace montajes de estos con, ¿sabes? Como stop motion, ¿no? Que las van moviendo, hacen fotos y tal. Y entonces, cuando unes todas las fotos, pues, da la sensación un poco de movimiento. Pues, claro, si el coleccionista quiere que esta muñeca camine, able y baile y todo el rollo, por su cuenta, pues, al final, llegará un momento que irá por ahí la cosa, no lo sé. Bueno, a mí me ha parecido interesante si se produce una evolución hacia muñecas de tamaño mucho más grande, que de hecho ya existen, pero que tiene una connotación un poco diferente de lo que estamos hablando ahora. Ahora estamos hablando de muñecas de hasta 40 centímetros, más o menos, pero si van siendo cada vez más grandes, ahí aparece también otro tipo de usos, ¿no? Pero bueno, yo quería insistir sobre una cosa que has comentado por encima, que es la gran conexión desde un punto de vista cultural con otras disciplinas, ¿no? Como puede ser el propio man anime, pero también, sobre todo, con la música, ¿no? Es decir, que hay muchísimos, el tema de la generación de tribus y la música también tiene una gran importancia. Yo creo que también ahí estableces una relación también, por ejemplo, con el boom de las muñecas en Corea, ¿no? Que tiene mucha relación también con la actividad cultural del país, ¿no? Bueno, porque se ha puesto también muy de moda el K-pop, que serían las bandas de música coreana, ¿no? Para mí, de verdad, era el gran desconocido hasta hace muy poco. O sea, que si esto ya funcionaba hace 10 o 15 años, lo desconozco. Porque ha sido en los últimos, yo creo que 3, 4 años, que he empezado un poco a descubrir todo esto, ¿no? Toda esta cultura. Y aparte, bueno, pues ese tipo de muñecas, que es que ya te digo, es que es muy curioso, porque son unas tiras muy... Es como si tú, ahora te pones a hacer tu propia tirada de muñecas, que igual serían 10, 15, 20, y las pones a la venta a unos precios escandalosos, porque para lo que son, 200, 300 euros. Y bueno, y a partir de ahí, pues te vas creando un poco como lo que sería tu empresa, ¿no? Tiene que ver con que... Tiene que ver con un poco con querer siempre ir un poco más allá, ¿no? Y yo qué sé, si el año que viene se pusiesen de moda las muñecas turcas, pues igual la gente se volvía loco por comprar esas muñecas, ¿no? Tiene que ver con eso un poco, con el sentido de la moda, como el salón del manga es otro de esos ejemplos, ¿no? En los que se mezcla no solo lo que sería la cultura del cómic, sino que ves que también hay vestuario, también hay comida, también hay la música, los pósters, los fans del K-pop, bueno, todo esto se ha acabado entremezclando un poco entre todas esas disciplinas. Y pienso que es interesante también, porque al final, de hecho, de lo que se trata es de descubrir una nueva cultura. Que a ver, que incluso hay gente que se ha atrevido y ha empezado a estudiar coreano, lo cual ya es increíble. Yo no intenté nunca estudiar japonés, ya te lo digo ahora, ¿eh? Bueno, hay una curiosidad que a mí me hizo mucha gracia que explicas, cuando dices aquí que se mezclan muchas disciplinas, explicas el caso de una empresa informática que llegó a tener su propia colección de muñecas, ¿no? A raíz del interés de una de sus empleadas, ¿no? Y que se fueron unas muñecas más populares. Sí, claro, funciona un poco así. Al final, que alguien descubre, hombre, ¿por qué no nos dedicamos y hacemos negocio por aquí y tal? Y a partir de ahí, pues, bueno, luego ha tenido el éxito que ha tenido, ¿no? A ver, siempre es un riesgo, porque cada año igual se lanzan 10 muñecas nuevas, diferentes, pero, bueno, yo creo que al final las que funcionan a cabo de 4, 5, 6 años, puedes pensar que tienen una vida larga. De hecho, en el continente asiático son quizás las muñecas donde más tirada tienen actualmente a nivel mundial. El tema de la muñeca norteamericana ha quedado como un poco en... A ver, la única empresa que más o menos se aguanta de alguna manera es Mattel y con unos niveles últimamente de calidad bastante bajos, pero, bueno, se aguanta. Pero muchas empresas de las que habíamos hablado en nuestro libro, que igual hará 6 o 7 años, no sé si hará mucho más, ya han desaparecido directamente. Claro, te quedas un poco en diciendo, bueno, ¿qué ha pasado? Ya nadie colecciona, ya nadie juega. Bueno, pues, ha habido como una evolución del mercado y, bueno, por un lado, da un poco de pena, ¿no? Que empresas que han estado ahí al pie del cañón durante 30, 40 años, ahora, precisamente en los últimos años, hayan desaparecido completamente, porque muchas tenían una calidad muy alta, ¿no? Y entonces, al final, piensas, bueno, o la gente lo único que quiere es una calidad media-baja, como puede ser Mattel, o ya quiere algo más elaborado y, entonces, bueno, pues ya tienes las muñecas asiáticas. En el libro también destacas, en menor proporción, pero también destacas muñecas provenientes de China, de Hong Kong, de Taiwán. ¿Qué particularidades crees que pueden distinguirlas, digamos, de las que hemos explicado de Japón y de Corea? A ver, sin que sea una generalización, las muñecas de Japón serían las de calidad o las de una calidad más alta, o muchas veces las originales, y las de China, Hong Kong y todo esto serían un poco la copia barata. Sin generalizar, ¿eh? Porque también en China se hacen muñecas de calidad, y en Hong Kong también, pero muchas veces directamente se copia. La muñeca también que más se colecciona hoy en día, que es Bly, que tiene además un origen norteamericano, curiosamente, ¿no? Esta muñeca surgió en América en los años 70, fue una muñeca que tuvo muy poco éxito, y que al cabo de los años, gracias a una fotógrafa, la volvió a poner de moda, y Japón, y concretamente la empresa Takara, la volvió a comercializar, y hasta hoy, o sea, que es la muñeca quizás más coleccionable, más customizable, o sea, la gente le cambia todo, y tiene muchísimo éxito en ese sentido. Entonces, claro, es curioso un caso como este, ¿no? Que una muñeca que en un principio ha sido rechazada por el público de un país, luego acaba teniendo tantísimo éxito en otro, bueno, a nivel mundial, actualmente, ¿no? Bueno, hay que decir que Guillén Medina es uno de los, podríamos decir, periodistas de la divulgación de la cultura popular, con libros dedicados a música, a cine, series de televisión, fotografía, cromos, juguetes, y ahora estamos hablando de muñecas con varias publicaciones de diferentes tipos, en este caso sobre muñecas provenientes de Asia. Hay que agradecer también el esfuerzo de la editorial Diábolo en su colección de cultura popular, editado por Lorenzo Pascual, en esta línea de editar libros de calidad, con tapadura, con muchas fotografías, y con un rigor en el discurso, en este caso un rigor histórico de investigación sociológica también, y de exposición de la influencia de la muñeca asiática, especialmente de la japonesa, y con una mirada también a la coreana, la China, Hong Kong y Taiwán, que ha realizado en esta última publicación. Simplemente te quería decir si tienes alguna cosa como una óptima intervención, alguna cosa que no te hayamos preguntado que quieras aportar en la charla. Bueno, perdón. Creo que es un buen momento ahora porque hace como 10 años, una cosa así, hace 10, 15 años, no había absolutamente ninguna publicación sobre juguetes. Nadie escribía sobre ningún tema de juguetes porque o no interesaba o porque no era el momento o lo que sea. Y yo creo que a partir de un momento determinado empezaron a aparecer no solo mis libros, lógicamente, sino muchos más. Y ahora tenemos, podemos hacer una biblioteca juguetil como muy interesante, ¿no? Tanto muñeco masculino, muñeco femenino, juegos de, juegos de, tipo, yo qué sé, de mesa, de lo que sea. Es muy, es un buen momento realmente ahora para, todavía quedan algún tema, cada vez quedarán menos porque ya se ha publicado muchísimo sobre todo, pero creo que estamos viviendo una buena época para esto, ¿no? Para tener una biblioteca que hable sobre el tema de los juguetes y creo que pueden salir nuevos libros en el futuro que sean interesantes, tocando todavía algunos temas que quedan por ahí pendientes. Claro. Y nosotros los lectores os agradecemos este rigor desde un punto de vista antropológico, sociológico, histórico, pero también, también industrial. Así que, bueno, ha sido un placer, como siempre, hablar contigo, Guillem, y, bueno, espero que nos vamos a encontrar, señal también de que estamos bien de salud y también señal de que sigues trabajando en esta línea. Muchísimas gracias, Guillem, y hasta la próxima. Gracias, Jordi, y esperamos contar, bueno, espero yo, como mínimo, contar contigo para presentaciones de próximos libros. Claro que sí. Nos vemos en la red. Hasta la próxima. Hasta la próxima.